¿Cuánto tiempo va a llevarle a Santa Fe empezar a posicionarse entre los destinos como puede ser la provincia de Entre Ríos, o puede ser Corrientes, o puede ser Buenos Aires? Estimo que muy poco, sobre todo porque tenemos muy buena relación con los gobiernos de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Córdoba. El río no nos separa, no es un destino u otro, sino que cada uno tiene su particularidad, pero creo que rápidamente vamos a estar en el mapa del turismo internacional. Tenemos uno de los aeropuertos más importantes de la República Argentina. Creo que tenemos todas las herramientas y ahora la decisión política de que efectivamente se convierta en un motor más de la economía santafesina. Con lograr el 50% de lo que tiene Córdoba hoy, nosotros tendríamos o podríamos volcar cerca de mil millones de dólares más a la economía santafesina. Entonces, con ese horizonte es que estamos trabajando con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Estamos ya trabajando en el desarrollo de un nuevo sitio web, de una nueva app que nos permita colocarnos rápidamente en condiciones de consolidar la oferta turística en la provincia de Santa Fe. Me contabas de un descubrimiento que va a ser una revelación para la historia de Santa Fe. Así es. Tenemos muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, un yacimiento arqueológico formidable, con restos fósiles de 1800 años antes de Cristo humanos. Lo que está hablando de una comunidad que ya no era nómade y que hoy podemos y empezamos a investigar qué hacían en la provincia de Santa Fe. Santa Fe está para descubrirse y nosotros para recibirlo a todos aquellos que quieran invertir en infraestructura, en turismo o simplemente pasarla muy bien y conocer nuestra provincia que es muy rica.